Amigos, les presento mi castillo. He estado trabajando mucho, farmeando todo esto de aquí era un monte. Ya lo quité, lo reemplacé, acabo abajo voy a poner tierra para que se vea como más natural. Y desde abajo ustedes puedan ver el esplendor de mi castillo, que todavía no está terminado, ¿verdad? Pero vamos a darle una buena vista. ¡Listos para irnos de aventura! ¡Qué bonito se ve mi castillo, eh! ¡Buenas, guardia! Esto es nuevo, eh. Esto no estaba así, según yo. ¡Buen día! ¿Nacidos de la ceniza? Nos estaban buscando. ¡Oh, sí! ¡Las estaba buscando! Creo que es referente a Nito. Tal vez quiera hablar con Carol por el tema de su ped... Y eso, ni idea. ¿Qué? Ese Carol sí es ped... Perdón, que te interesa ahorita. Bueno, pues hablemos con Lance, ¿no? ¡Oh, veo que llegaron! Tenemos que hablar de algo muy importante. Se trata de Nito. Yo supongo que ya lo conocieron, ¿no es así? Sí, ha estado siguiéndonos. Pero, ¿de dónde viene él? Él solo es un niño. Oh, con respecto a eso, lo creé a partir de mi propia arma legendaria. Y debido a que todas las armas legendarias son una misma, Nito nos ve a todos como su familia. ¡Ah, eso es genial! Nito, mi casita. Es mi hermano el retrasado. De hecho, he estado enseñándole muchas cosas durante nuestras exploraciones. Y creo que no soy el único. Eso suena bien. Lo que me tiene intrigado es que hasta hace una semana Nito era solo un feto. ¿Qué? Y hace tres días tenía el cuerpo de un niño de 10 años. Hoy parece alguien de 16 o 17. Está creciendo demasiado rápido. Sí, y honestamente, eso no me da buena espina. Mi insomnio se ha agravado esta última semana debido a ello. La verdad es que me gustaría saber por qué Nito crece tan rápido. ¿Creen que podrían llevarlo con Trotamundo? Tal vez él puede examinarlo y descubrir algo. Vente, Nito. No, bueno. Chicos, ¿alguien ha visto a Trotamundo? ¿Sabe dónde está? Pues está hasta acá al final. Vamos, vamos a buscarlo. No entiendo por qué Lance quiere que Trotamundo me examine. Yo no me siento raro. ¿Qué? ¿Está hablando? Antes no hablaba. Pues ya creció. Ya estás peludo, Nito. Aquí está. Nacidos de la ceniza. ¿Cómo han estado? Podríamos estar mejor, pero no me quejo. Por cierto, Trotamundo, quiero presentarte a Nito. Ah, ¿qué es lo que veo? Pero si es un homúnculo. Tu caso es realmente sorprendente, Nito, el homúnculo. ¿A qué te refieres? A su gran poder. Su gran don. ¿Su poder? ¿No lo has notado, nacido de la ceniza? Nito tiene una gran habilidad mágica. Él crece a medida que aprende. Me imagino que ha estado aprendiendo mucho de ustedes y por eso ha alcanzado la edad de 16 años en tan solo una semana. Bueno, entonces todo está genial. Iremos a decírselo a Lance. Creo que no me ha explicado lo suficiente. ¿A qué hablas? Si Nito sigue aprendiendo cosas al mismo ritmo, alcanzará la vejez en dos o tres semanas. Y después de la vejez... No, Trotamundo. No me digas. Debemos buscar una solución, amigos míos. ¿Ok? Dinos a dónde ir o qué buscar, Trotamundo. Me temo que no tengo respuestas ahora mismo. Pero sé a quién pueden preguntarle. Se llama Geni y es una exploradora. Suele rondar el restaurante. Tal vez ella sepa algo. Bueno, vamos de regreso. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigan a Nito, sigan a Nito. No, Nito, no. No, si aprende demasiado, lo vamos a matar. ¿A quién estás esperando, Nito? ¡A Maffe, es tu favorita! Entre Maffe y Karol. Ya voy, no soy tan veloz. ¡Eso! ¡Venga, Nito! ¿Saben? Hay una chica que me gusta. Pero no le digan a nadie. ¡Vamos, Nito! Ah, pero si son los nacidos de la ceniza. En vivo y a color. Tú debes de ser Geni. Honestamente, creí que serían más espectaculares. Pero supongo que todo este tiempo jugando entre ustedes los ha hecho débiles. Vuelve a repetirle eso a mi hacha. Tranquilo, cenizas. Dime, ¿qué necesitas? Trotamundo dice que eres una exploradora. Así es. Todo lo que conocemos de Midgar es gracias a mí. Entonces, ¿sabes algo que podamos usar para curar a nuestro amigo Nito? ¿Qué le pasa a tu amigo, además de ser atractivo? ¿Cómo? Tú también, Geni. Oye, respeta, es menor de edad. Nito tiene una enfermedad que lo hace envejecer a medida que aprende nuevas cosas. Entonces, yo tengo mucho que enseñarle para que llegue a una buena edad. ¿Qué? Por el amor de Aishiteru. Tú también estás loca. Ok, los ayudaré. Sé de un lugar en donde tal vez puedan encontrar una cura para Nito. Tengan este papel. Tienen las coordenadas de ese lugar. Es hacia allá abajo, ¿verdad? Sí. Ven, maníaco, acompáñame. Súbete a mi barco. ¡Nito! Está ahí en el agua, mira. Creo que te estás siguiendo a ti ahora. Nito, tienes que aprender a utilizar barcos, Nito. Le dejaré uno aquí. Ahí te dejé uno, Nito. Ay, 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 que vamos a chocar. En cuanto a que te quedamos, chocas. Creo que el estafador resultó estafado. Nos trajo el bote, chica, man. Neto. Creo que voy en dirección contraria, eh. Pero a la otra creo que estoy roto seguiendo mucho. Vas mal, wey. Vas mal, wey. Vas mal, wey. Súbal otro. Súbal otro por... Adelante. Vamos al revés. Ya, ya, ya. Yo sabía que era por acá. Ya conozco los alrededores, amigo. Ey, ¿alguien vive allá? ¿Quién p***o aquí, wey? No sé qué p***as vive aquí. Hay que bajarnos, hay que bajarnos a investigar. No, no, no. Vamos a la misión. Cambio de misión. Vamos a robar. ¡No! No sé qué me pega a mi enfermedad, pero me gusta mucho aprender. A la luz de la luna, maniak. Tú y yo solos en este bote. Wow. Dante. ¿Qué pasa, maniak? No sé cómo decírtelo. Oh, Dante. Nito, no veas esto. Desde las primeras te vi. Un día yo cosquilleo. Está bienito. Nosotros le diremos. Ya casi llegamos, maniak. Vamos al revés. No te preocupes. No, no, no. Debería ser por aquí. Es ahí, mira. Hay que bajar. ¿Qué es este lugar? Es aquí donde vamos a encontrar la solución para... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás bien? Malditas arañas. ¿Por qué hay tantas arañas? Tampoco hasta todos los portugas. ¡Santa madre de Dios! Uy, sí, hay muchos enemigos. Ah, que la ha pegado. Tengo mi espada. Espera, pinche araña. Cuidado. El flaquito está loco. Ay, no, ay, no. Voy a morir. No prendas de Juanito. No prendas de Juan. Ya está la escalera. Subamos. Este yo lo conozco. ¿Qué quieres? Pídete. Che, mango, ¿tú otra vez tú? ¿Por qué no le puedo partir su madre? Ah, pero si son nacidos de la ceniza. Y ver que ahora son más. Como si el universo necesitara más caras feas. También es un placer verte, imbécil. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te llamabas? Osas no saber el nombre del grandioso mango. Yo soy mango. ¿Y tú qué haces aquí? Me dijeron que aquí podría averiguar alguna cura para mi amigo Nito. ¿Nito? Nito. No sé de qué me hablas. Tú y la chica que me mandó aquí harían una gran pareja. Son igual de odiosos. Ah, estoy rodeado de tontos. Habla con mi abuela. Tal vez ella sepa algo de lo que hablas. Está en la otra casita. Ahora sí, mafe. Pégale. Lo veo y no lo creo. Son los nacidos de la ceniza. Es un gusto. Lamentamos interrumpir en tu hogar. Una chica nos envió por respuestas. Ah, por el amor de Shiteru. ¿Ese niño está bien? Ah, él es Nito. Es la razón por la que estemos aquí. Mi niño. Tienes la enfermedad del sabio. ¿Con qué así se llama? Magda, ¿sabes alguna forma de curarlo? Oh, me temo que esa enfermedad jamás ha tenido cura alguna. Pero se puede atrasar un poco evitando que aprenda muchas cosas. Deben cuidarlo en ese sentido. Pero, ¿él morirá? Todos lo haremos, mi amigo. Pero no podemos permitir eso. Lo lamento. Soy muy joven para morir. Quizá Enelior tenga una cura para él. Nito es un homúnculo. Él está vivo. Tal vez haya alguna otra forma de... No lo creo. A menos que... ¿A menos que qué? Ay, Shiteru. Deberían rezarle en alguna iglesia. Nunca he sido fan de los dioses. Ay, Shiteru es diferente. Es real. Ah, supongo que no pierdo nada con intentarlo. Pues de regreso a la iglesia. Vamos a la iglesia a rezarle, Shiteru. Sí, Nito. Eres muy joven. ¿Qué onda, hermana Selena? ¿Acaso no es un buen día para salir a caminar? No, mames. Es de noche. Buenas, buenas. Mira, Nito. Siéntate, Nito. Siéntate. Señoras y señores. Estamos aquí para rezarle a Shiteru. Y que le conceda el honor a... Padre, Shiteru. Nice, nice. Bien, bien. De que no envejezca más con lo que aprenda de nosotros. ¡Apidia, Shiteru! ¡Que no le enseñen! ¡Cosas, Nito! ¡No aprendas! ¡Ay, no! ¡No aprendí a sentarme! Bien. Padrecito. Nacidos de la ceniza. ¿Qué los trae por aquí? Padre, queremos rezarle a Shiteru. Necesitamos una cura para Nito. Oh, eso es. A Shiteru seguro les responderá. Tómense su tiempo. A ver, sentémonos. Quiero que piensen bien que estamos aquí por Nito. Entonces debemos ponernos serios, ¿no? Nito, guarda silencio. Cuando yo diga Aishi, ustedes dicen Teru, ¿ok? ¡Teru! ¡Teru! ¡Hola! ¡Teru! Sorry, me quedaron. ¡Teru! ¡Ay, sí! Nadie está diciendo nada. No me ha mostrado yo de Teru. ¡Teru! También, mira. Ahí está Nito también. ¡Nashi! ¡Nashi! ¡Teru! 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 ¡No, Katsurita Nito, por favor! ¡Ay, Nito, eres un loquillo! Oh, gran dios, a Shiteru. Venimos aquí para pedirte por nuestro amigo Nito. Él es un homúnculo que aprende mucho y le gusta aprender. Es su pasión. Sería injusto que por hacer lo que él más le gusta... ¡Muera! Tenga la mala suerte de morir pronto. Y no, mi patria, es pitiru santi. ¡Ay, Shiteru! Hoy todos con la cabeza abajo. Todos con la cabeza abajo. ¡Ay, Shiteru! Hoy te pedimos por Nito. Concédele el deseo de envejecer como todos los demás. Déjalo menor de edad porque... Para que no ande con Karol. Gracias, Shiteru, grande. Amén. ¿Crees que eso sea suficiente, Nito? ¡Me he sido de la vida! ¿Qué voz tiene, Nito? Perdón. Honestamente, creo que esto es inútil. ¿Qué? Pero no debe preocuparse por mí. Pero, Nito. Eres nuestro amigo y nos acompañaste muchas veces. Plantaste hongos conmigo en el ármel de mafe. Ayudaste a Karol y a Temperice. Tal vez no era pronto. Pero aprendí mucho, Shiteru. Nito. Y te seguiré aprendiendo. Nito. Sabemos que es tu pasión aprender. A mí me duele decirte que no queremos que aprendas. Hasta hace unas semanas no existía. Y ahora, mírenme. Puedo caminar. Disparar. Poner hongos. Ahora hablo sin acento. Sí, Nito. Ahora hablas sin acento. Es cierto. Y quedarte feca. Dice Juan. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Nito. He aprendido mucho con ustedes. Y si tengo que morir pronto, lo haré. No, Nito. No lo hagas. No, no queremos que mueran, Nito. Sí, sí, él existe. Llegaré a él con mucha experiencia. ¿Y? Además, aún no muero. Aún me queda mucho. Bueno, ¿qué vivir? Ustedes son mi familia. Ay, abrazo grupal. Nito. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Ay, Nito. Te queremos. No, Nito. Son miserables para el extremo, lo que sea. Me sabe mal, Nito. Y es tu pasión aprender. No podemos detenerte cuando es tu pasión. Así que, por favor. Si no, señor, no puedo hacer un estangelo en el que no me puedo levantar de la cama. Perdónenme. No es tu culpa, Nito. No es tu culpa. Me pongo emocional. Perdónenme si muero antes que ustedes. O los padres y hermanos mayores no deberían ver morir a alguien menor. Lo siento. Nito. Smith, Smith. Ay, ¿quieres otro abrazo? Nito, no. No quiero enseñarte nada, pero quiero enseñarte todo, Nito. Hola, fregada. ¿Por qué saliste tan rápido? Espera. Nito. Nito. Toma. Nito, sos triste. Antes de que mueras, quiero que te quedes con mi catalejo. Es para que aprendas más cosas. Sí. Bien, Nito. Para poder explorar el mundo. Vamos. Vamos con Lance. Ah, veo que volvieron. Lance fue inútil. No encontramos nada. Nos vimos con una anciana llamada Magda. Mencionó que la cura podría estar en Elior, pero no aquí. Oh, yo. Nito, ¿estás bien? No podemos dejar que siga con nosotros, pero sé que él insistirá en seguir aprendiendo con nosotros. Nito, tú. Supongo que no podemos hacer nada. Nito está vivo, como nosotros. Se merece decidir. Por favor, amigos. Si Nito quiere seguir con ustedes, déjenlo. Igualmente, gracias por intentarlo. No. Chicos, yo me voy, pero no me voy sin antes. Recordarles que como todo caminante, adelante, siempre adelante. Tenga bonita noche. Descansen. Bye, bye. TSE sea y. TSE... TSE... ... TSE... Gracias.